Con la participación de 375 jóvenes de nueve municipios de la entidad, que presentaron 55 proyectos en temas de prevención contra la violencia, recuperación de espacios públicos, convivencia escolar y comunitaria, entre otros, se llevó a cabo la entrega de resultados de líderes juveniles promoviendo la cultura de la legalidad en Michoacán. Trabajamos con los distintos sectores sociales, sin embargo, los jóvenes son una prioridad. ¿Por qué son una prioridad? Porque tienen el futuro en sus manos, tienen las ganas, tienen imaginación, son creativos y no tienen esas malas mañas que tantos adultos, desafortunadamente, ya tienen o ya tenemos. Teresa Troncoso, titular de la Organización México Unido contra la Delincuencia, distinguió a los jóvenes participantes como una esperanza para México por su contribución a estos proyectos de cultura a la legalidad. La única manera de cambiar las condiciones de violencia, de inseguridad, de injusticia, de impunidad que hay en este país es a través del trabajo promoviendo la cultura de la legalidad. Entonces, sí es bien esperanzador que ustedes tengan la motivación, el entusiasmo, las ganas de querer trabajar en estos proyectos. Este programa lo conforma la Alianza de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, la Organización México Unido contra la Delincuencia y el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de los Jóvenes. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV.